De pronto está la vida marchando, por no decir que todo está bien, la vida está marchando y surge una información, una noticia, te llega la noticia de que esa persona murió y no esperabas que muriera porque no se había manifestado o diagnosticado una enfermedad que uno dijera carajo hombre, está lidiando con esta enfermedad y se está desvaneciéndose y tal cosa esa persona murió, les voy a hablar en nombre propio de un hombre que con profundo respeto voy a mencionar el alma de mi amigo Augusto Ramón de Sola Movila en Barranquilla partió al cielo Augusto de Sola, yo le decía Augustico es un hombre que queda en mi memoria, en mi recuerdo honro su paso por nuestra familia, es el padre de mi sobrino Samuel, fue el esposo de mi hermana Laura y pasó por la vida de nuestra familia trayendo un carnaval de alegría, de gozo, de bacalería yo le decía a uno de sus hijos, bueno a mi sobrino le decía es que Augusto fue un bacán entonces pues no esperábamos la partida de Augusto, no esperábamos que se fuera así de repente con un infarto fulminante y está con Dios en el cielo y entonces que queda, queda el recuerdo, queda la memoria, queda el cariño, queda el asombro de las personas pero cuál es el común denominador de todo lo que yo leía y los comentarios que se hacían sobre la existencia de Augusto, la alegría y de eso rescato entonces que cuando uno lo llamen a la rectoría como yo digo, lo llamen al cielo de regreso a la casa original, nuestro hogar espiritual pues uno por este paso haya dejado huella, más allá de lo que hizo es lo que fue porque aquí no vinimos a dejar huella con lo que tenemos con lo que hacemos de pronto sí, por si tú lo que hiciste fue servir pues ese servicio es parte de su esencia, ¿no? de la esencia de cada persona ¿cierto? entonces, puede decir, esa persona dejó huella con lo que hizo hizo el bien, hizo felices a otros hizo obras de servicio, de caridad pero lo que fue ahí está la clave lo que fue uno deja el recuerdo de lo que es no de lo que hace ni de lo que tiene repito si en tu ser con lo que haces desarrollas tu ser entonces pues es maravilloso que te recuerden también por lo que hiciste, pero por lo que eres es una bueno, dicen que que todos los muertos son buenos, ¿no? todo el mundo habla ¡ay! que buena persona, no sé qué que era tan querido, tal cosa pero aquí el punto es vamos a disfrutar la vida de los que amamos en vida la existencia de los seres queridos en vida los pasajeros y los permanentes los que se quedan y los que se van Augusto pasó por nuestra familia pero cuando se fue de ella se quedó su recuerdo y su memoria siempre estuvo ese honor y en mi caso la gratitud por lo que fue un tipo generoso amable tan imperfecto como yo creo que yo soy más imperfecto de todos pero hombre cuando uno empieza a mirar a las personas en la profundidad en el yo verdadero siempre todos siempre todos tenemos un yo verdadero ¿sabes? y ese yo verdadero es el que se deja ver en las dificultades en las alegrías en las tristezas en el éxito ahí hay un yo verdadero y ese yo verdadero de este hombre que les digo era su alegría su espontaneidad su bacalería su positivismo y entonces en el camino de la vida surgen situaciones diferentes suertes que nos cambian la vida y nos llevan a a reaccionar o a actuar o a corresponderle a la vida de una manera u otra y es cuando uno tiene que estar preparado espiritualmente pero para desarrollar su esencia uno no tiene que prepararse uno tiene que bueno entrenar su alma para volver a su yo verdadero a su esencia reconectarse espiritualmente desintoxicarse emocionalmente reconocerse quitarse las máscaras y habitarse desde el amor esa es la premisa de los cuatro pasos que conducen a el encuentro del ser a entrenar el alma pero cuando la vida nos sorprende con la muerte pues ya sucedió y que queda queda lo que fuimos entonces el mensaje es de doble ruta la primera ruta el primer mensaje es antes de morirnos empecemos a rescatar el ser el ser humano que hay en el profesional en el empresario en el hombre o la mujer exitosa el ser vamos a rescatar el ser para volver a ser lo que somos y dejar de ser en lo que nos convertimos por cuenta del camino de la vida la vida nos convierte en un personaje y pues ese personaje nos hace poner máscaras personaje carácter y esas máscaras no nos dejan ver el reflejo de lo que verdaderamente somos eso es lo que pasa ok entonces el punto es volver al ser en vida claramente en vida sabiendo y o entrenando nuestro ser nuestra alma la maestría del ser es nuestro siguiente programa después de entrena tu alma la maestría del ser es con lo que tengo con lo que soy con las herramientas que sé que están conmigo como reconstruyo mi ser ahora en vida este mensaje es para las personas que hemos pasado por el descanso del primer tiempo hay un primer tiempo hay un segundo tiempo de la vida y hay un descanso casi siempre obligado a la mitad del camino hay un llamado casi siempre hay un llamado familia una enfermedad una división un dolor una quiebra económica y ahí es cuando yo te invito a que no te preguntes por qué pasan las cosas sino para qué pasan las cosas y yo a mis 42 si yo llegase a vivir 84 creo que quiero vivir más pero es entre su voluntad de Dios y la responsabilidad que hay en mí para cuidar mi cuerpo conscientemente pero en el campo cuántico del tiempo los 42 años pareciera ser la mitad del camino de la vida 42 45 si vives 90 más o menos si es tan preciso pero cómo llegas al primer tiempo de manera sana como tú eres consciente eres consciente a tus 45 a tus 50 no sé de hacer una pausa del camino voluntaria voluntaria y tener una conversación con el director técnico con Dios para ver cómo él ve tu forma de jugar el juego cuál es su voluntad para el segundo tiempo y cuándo y cómo es prudente salir a jugar el segundo tiempo del juego de una manera más consciente y de forma que tú disfrutes tu vida y estés asegurando tu integridad física por ejemplo que es el cuidado de nuestro cuerpo consciente entonces vivimos unos llamados ¿no? te repito unos llamados a través de un impacto de un accidente de una quiebra económica de una ruptura de una partida hay personas que se les parte la vida en dos a mí se me partió en dos con un accidente cerebrovascular y bueno ahí viene lo que yo le llamo el gran soplo de amor de Dios y ahí es cuando en ese descanso uno atiende la oportunidad para hablar con Dios acerca de la forma como venía haciéndolo cómo va a reparar y cómo va a jugar el segundo tiempo ¿no? a este amigo le había dado un infarto hace 15 años cuando estaba por esas épocas de la vida y a otros como mi esposa un cáncer de útero y una serie de enfermedades como carito que la conllevaron a pérdida de órganos y hasta que ¡pum! consciente y voluntariamente hizo una pausa para conversar con Dios y estudiar el origen de todas estas causas y se introdujo a la bio-neuroemoción y ahora conscientemente está jugando el segundo tiempo con este otro jugador del juego de la vida de manera consciente entonces si la vida nos sorprendiera hoy con un llamado podríamos decir que en estos últimos años de nuestra vida hemos estado tratando procurando dejar huella bueno eso lo puedes hacer tú y lo debemos hacer todos hacer una pausa en el camino para que la vida no nos sorprenda con la muerte y nuestra alma esté en un proceso de trascendencia de evolución de crecimiento para esto es importante aprender a desaprender aprender a volver a vivir y desaprender de sobrevivir porque las constantes de la vida nos llevan a creer que esto es sobreviviendo a la angustia la preocupación la ansiedad el estrés la prisa la incertidumbre el desasosiego y especialmente el miedo el miedo y el cansancio el miedo a perder lo que tenemos porque creemos que cuando no lo tengamos no seremos felices la incertidumbre y el desasosiego y la ansiedad que genera pensar en el mañana y la melancolía de vivir en el pasado por lo que se tuvo o por lo que se fue sin dejar presente el amor por el ahora viviendo el ahora viviendo el presente viviendo con amor y no sobreviviendo desde el miedo ahí es cuando es interesante tener esa conversación con Dios todos los días director técnico que quieres de mí hoy cuál es tu voluntad conmigo hoy porque yo tengo este deseo tengo este anhelo tengo este sueño tengo este ideal y me rindo ante ti para que vengas tú con toda tu todo tu potencial de amor a hacer de mí un nuevo instrumento en reparación y para eso se necesita la conciencia para eso se necesita el desapego y el estar presentes entonces cuando uno todas las mañanas y todas las noches se conecta con la fuente de la divinidad y se ofrece a servir se ofrece a la corrección se ofrece a la conciencia en ese instante uno como persona como ser está a merced de la voluntad del creador para que nuestra vida no sea una supervivencia permanente sino sea una vivencia una existencia plena en en alegría en felicidad en gozo y en plenitud de manera que disfrutemos y gocemos de nuestra existencia como es con lo que hacemos y con lo que tenemos y no pensando en lo que no tenemos viviendo desde la abundancia del amor y no sobreviviendo desde la escasez del temor siendo así apreciar la vida es el mensaje de hoy apreciar la vida hoy ahora viviendo en el servicio viviendo en gratitud viviendo en gozo en plenitud en amor en alegría especialmente entonces ahora ocurre que de pronto sí de pronto nos llaman de pronto nos llaman del cielo y pues nada a quien lo llaman no tiene nada que hacer simplemente se va a la eternidad a los brazos de Dios a regocijarse en su amor y ya lo que suceda de ahí para adelante no lo sé es entre Dios y cada una de esas almas ahora el punto aquí es que hacemos los que quedamos acá que hacemos los que los familiares de esas personas que fueron llamadas a a la casa al origen y nos nos quedamos viendo un chispero que pasó como así que murió no no me alcancé a despedir yo no sabía que estaba enfermo no no estaba enfermo pero murió o fue un accidente inesperado ocurrió ya no estaba murió el cuerpo murió su alma está en camino de trascendencia y está en comunión con Dios la común unión con Dios entonces de esta manera que vamos a hacer los que quedamos acá con el sentimiento no es que siento sentimiento siento mucha tristeza siento dolor siento frustración ahora siento miedo porque ya no está ¿qué voy a hacer? bueno familia aquí el punto es hay una acción de partida es cuando te digo hay una acción de partida es hay un comienzo en ese camino y tienes que llevar la bandera de la aceptación de la partida ¿me estás entendiendo? acepto su partida porque si te quedas en la negación o reclamándole a Dios ¿por qué se lo llevó? ¿por qué se fue? ¿por qué murió? ¿por qué el Señor se lo llevó? ¿por qué se ha ido al cielo donde no puedo ir yo? la aceptación de la partida bueno si tú eres una persona consecuente con la espiritualidad y en tus oraciones diarias le dices al Padre que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo pues fue su voluntad que esa persona partiera más allá de la forma y de cómo fue yo no voy a entrar aquí en conversaciones acerca de los casos fortuitos inesperados de los accidentes o de la violencia de otros que viene y corta la vida de una persona bruscamente o intencionalmente o no lo sé no soy quien pueda darte una respuesta del por qué ocurren las cosas así por qué viene una persona y le quita la vida a otra y por qué la inconsciencia del uno o la reacción del uno pues producto de sus vacíos que llenó con alcohol y tomó inconscientemente el auto y no sé que acabó con su vida en un accidente o con la de otros no voy a a entrar a discernir porque pues para eso hay una gran área de la vida que tú podrías interpretar que se llama libre albedrío el libre albedrío si yo lo pongo bajo la bandera de la responsabilidad el libre albedrío ni nos hace culpables ni nos hace inocentes pero si nos hace responsables entonces yo soy responsable de mis actos yo soy responsable de lo que hago de acuerdo a la conciencia que tenga en mi ser yo soy responsable de las cosas que le digo a los demás yo soy responsable de lo que mis obras pueden afectar positiva o negativamente a los otros yo soy responsable de cuidar mi cuerpo de cuidar mi templo yo soy responsable de mis hijos yo soy responsable mientras crece yo soy responsable de honrar a padre y madre yo soy responsable de honrar el honor de mi esposa la lealtad a mis amigos a las personas que confían en mi para hacer negociaciones yo soy responsable con mi trabajo de que eres tu responsable y hay cosas de las que no eres responsable que son las responsabilidades de los otros eso se llama libre albedrío entonces cuando uno desdibuja la responsabilidad y la conciencia y lo deja toda la suerte que es que si Dios quiere me da un trabajo nuevo y si Dios quiere me gana la lotería y si Dios quiere me trae una persona y si Dios quiere y tu no haces nada y si Dios quiere me sanas pero yo sigo llevando una vida desordenada o si Dios quiere me sana pero no hago nada por sanarme ahí es donde está el libro del medirio entonces cuando ocurre que llega la partida los que quedamos aquí somos responsables de cargar con el recuerdo la memoria de la persona desde el amor de aceptar que fue llamada al cielo a los brazos del Señor y ahí viene una segunda palabra que nos ayudaría a los que quedamos en este plano terrenal que es la gratitud y voy a compartirte contigo como uno hace un ejercicio de gratitud con esa alma que partió y es haciendo un ejercicio consciente de reflexión de meditación y de luz haciendo un triángulo amoroso ok y poniendo dentro de ese triángulo a esa persona y todo con el poder de la imaginación es posible y haces que gire una espiral de energía lumínica alrededor de ese triángulo con el nombre de esa persona de manera que gire rápidamente rápidamente y se encienda y se produzca la vibración de la energía en el nombre de esa persona para que tú con el permiso del Padre amorosamente con la intención sanadora le puedas decir a esa alma a ese a ese nombre por todo lo que fui contigo gracias por todo lo que fuiste conmigo gracias por todo lo que te dije gracias por todo lo que me dijiste gracias por todo lo que hiciste conmigo gracias por todo lo que hice contigo gracias por tu vida conmigo gracias por mi vida contigo gracias por tu existencia en mi vida gracias por mi existencia en tu vida gracias por tus enseñanzas gracias por mis enseñanzas gracias por tus errores gracias por mis errores gracias por tu imperfección gracias Gracias por mi imperfección, gracias. Honro que hiciste lo mejor que estaba en ti y te doy gracias. Te quiero, te amo, te doy gracias por existir en mi vida, te suelto, te libero, te dejo en manos de Dios, te perdono, te pido perdón y te doy gracias por que tu alma se eleve al cielo. No hay pendientes entre tú y yo, todo está bien. Y llevas ese triángulo amoroso de tu pensamiento a tu corazón y lo extiendes, lo expandes, lo llevas. Es que con la otra mano tengo el celular por eso. Y tú conscientemente, amorosamente estás liberando la responsabilidad de la culpa porque no te despediste, porque no fue, porque no dijiste, porque le juzgaste. Entonces te sientes mal de haber juzgado el nombre de una persona que ya murió. Entonces tú te liberas de esa culpa, de esa responsabilidad y sanas, y sanas. Y es que si eres una persona que amas mucho y que pensabas que no puedes vivir sin ella, pues bueno, no puedes hacer nada más que aceptar, agradecer. Y luego viene la siguiente acción, que es cómo le das alegría a tu vida por la partida de esa persona. Esto es muy curioso, esto es muy difícil de comprender, más bien retador. Entonces la primera palabra es la aceptación, la segunda palabra es la gratitud y la tercera palabra es la alegría. Entonces ahí es donde vas a tener diferencias conmigo si la creencia tuya acerca de la partida es que la tristeza demarga y tienes que estar de luto. Y bueno, es muy probable que no coincidas con esto y te lo respeto, pero te lo comparto con profundo amor y respeto. ¿Cómo alegrarte por la partida de un ser querido? ¿Cómo alegrarte en medio del dolor? Bueno, lo primero es, ¿dónde está el alma de esa persona? Y vamos a asumir, desear, dar por hecho que está en los brazos de Dios. ¿Cómo no te vas a alegrar? Porque el alma de esa persona volvió al lugar de origen, volvió a la eternidad, volvió a la fuente de la divinidad y está en los brazos del Padre, está con Dios, está en regocijo. Yo me imagino a mi papá junto a Jesús, a María, a los ángeles, al Padre Eterno y a mí me llena de gozo y de alegría. Y tuve que hacerlo, llenar mi corazón de alegría cuando le cerré los ojitos a mi papá. Hace, van a ser 11 años, era Viernes Santo, era 29 de marzo, Viernes Santo del año 2013. Y estamos a tres días del 29 de marzo, también un Viernes Santo. Y con alegría le cerré los ojitos a mi papá y le dije, estás en los brazos del Señor y me alegra. Me alegra que estés en los brazos del Señor, porque además no la estaba pasando bien en esa lucha contra la enfermedad en su cuerpo. Entonces tampoco la estaba pasando bien conscientemente por el sufrimiento que le generaba saber que iba a morir y todas estas cosas. Entonces es una invitación a que entendamos que en medio del dolor que genera la partida de un ser querido viene la alegría. Ahora viene la conmemoración de la partida de nuestro Señor Jesucristo al cielo, su muerte en un Viernes Santo a propósito. Y cómo nos alegramos por ello, porque allí se hizo todo posible, allí se consumó todo. Allí fue cuando su muerte contribuyó a nuestra alegría, a nuestra liberación, a nuestra redención. Entonces nos muestran a un Cristo en sufrimiento en la cruz y tú tienes el libre albedrío de verlo vivo, de ver a esa persona que ya no está a través de su obra. Así como tú no viviste en los tiempos de Jesús, pero lo sientes, sientes la obra de Jesús en su misericordia, en su compasión, en su amor, en su capacidad de amar y por ende su capacidad de perdonar, en su bondad, en su gracia. Y tú te alegras por su obra, te llenas de su obra. Bueno, así también todos podemos llenarnos de amor, de alegría por la obra de esa persona que acaba de morir o que está muriendo o que falleció hace un tiempo y tú no lo has superado. El alma de esa persona superó la barrera cuántica de la geografía que nos rodea y superó todas las esferas del tiempo y del espacio y está dando brazos de Dios en la eternidad y tú todavía estás enganchado, estás aferrado al apego, al dolor y al sufrimiento y a la pena. Entonces ahí es cuando el punto es qué hacer cuando una persona inesperadamente parte a la eternidad. Entonces te lo voy a repetir, lo aceptas, lo agradeces, le procuras dar alegría a tu corazón porque esa persona, esa alma está en los brazos del Señor, volvió a su eternidad y no es lo que pierdes con lo que se va, sino lo que ganas con lo que llega. Se te fue la existencia viva, física de un ser querido, pero te llegó la existencia espiritual de un ángel. Todo lo puedes ver así, ¿no? Entonces aceptas, agradeces, alegras, haz cuatro A. Acepto, agradezco y me alegro por este paso. Ahora lo siguiente sería que en tus meditaciones, en tus oraciones, hagas unos ejercicios de no pendientes, te amo, te quiero, te perdono, te pido perdón, te doy gracias por existir en mi vida, te suelto, te libero y te dejo en manos de Dios. Si no, sería egoísta. Si no haces eso, si te quedas del sufrimiento, sería egoísta para con su alma. Si nuestras almas se interpretaran de alguna manera, las personas, el alma de la persona que se va, te pudiera hablar, te diría, no llores por mí, estoy en los brazos del Señor. Y tú te puedes, en tu imaginación puedes decirte qué te dice esa alma, pero no se sentaría a llorar contigo y a lamentarse. Y te lo digo por la experiencia que he vivido, cerrándole los ojos a mi papá y luego unos años después a mi abuela. Yo los acompañé en el último suspiro amorosamente, amorosamente, un besito en la frente y sentí como ese último suspiro fue de gozo, entregándose a los brazos del Señor y la gran corte celestial que vino a llevárselos. Entonces tú puedes hacerlo de esa manera o puedes hacerlo desde el sufrimiento y desde el dolor, desde la culpa, desde el resentimiento, desde pelear con Dios, o puedes hacerlo todo desde el amor para decir todo está bien, es su voluntad, lo acepto. Ahora me alegro por ello y agradezco por su vida. A, 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 acepto, agradezco y le doy alegría a mi alma por lo que significa pensar, imaginarme que esa alma está en proceso de trascendencia. La partida es la trascendencia, es el comienzo de la trascendencia de esa alma que vuelve a su estado original. Listo familia, de esta manera pues quiero decirte que me ha inspirado a hablar de esto, a aceptar que un gran amigo, el padre de mi sobrino, ha fallecido, ha partido, está en el cielo, que me quedo con su alegría, que me quedo con su actitud. Esa es la cuarta A que me tenía dando vueltas. Entonces ya había preparado cuatro A y me llegó. Gracias. Aceptación, agradecimiento, alegría y actitud. Es la actitud que tú le pones al despedir a esa alma. No es que salgas a celebrar que murió, por favor no me lo malinterpretes. Es tu actitud de aceptación, tu actitud de agradecimiento, tu actitud de alegría, tu actitud de todo está bien, vamos de serenidad y de calma. Tu actitud frente a lo que fue, por todo lo que fuiste conmigo, gracias por todo lo que fui contigo, gracias de mí para ti, así tuvo que ser, de ti para mí así tuvo que ser. Te suelto, te libero y te dejo en manos de Dios sin dolor. Bueno, no, sin sufrimiento más que sin dolor. Es que hay que permitir que nos duela y permitir el duelo y darle paso y trascendencia. Entonces vuelvo y retomo para terminar este mensaje honrando el nombre y el alma, su paso por la existencia de su vida conmigo, por lo que fue con nosotros como familia, por la alegría que nos trajo a Augusto de Sola a nuestra familia, por la semilla que dejó sembrada nuestra familia a través de nuestro sobrino Samuelito, por los momentos que hizo feliz en su compañía, su alegría en su matrimonio con mi hermana Laura. Agustico está en el cielo, está alegrando con sus carcajadas y su bacanería y su carnaval de vida. Agustico está en el cielo, a sus hijos y a todos los que conocimos a Augusto un saludo muy especial. Y me inspiró, me inspiró por hablar de que, de esto que uno deja cuando se va y es la memoria. Más allá de que nuestra vida haya sido perfecta o imperfecta ante los ojos de los demás, la esencia, la esencia es lo que queda, el don, la persona. ¿Por qué no conocemos el origen de sus vacíos y la forma como llenó sus vacíos esa persona? No me refiero a esta. Todos nosotros tenemos el libre albedrío de llenar nuestros vacíos de amor y con amor o simplemente pues sobrevivir. Y sobreviviendo reaccionamos y cuando reaccionamos nos equivocamos. Pero esa imperfección nos hace unos alumnos aprendices de la vida. Pero cuando en medio de esa imperfección, en medio de esa supervivencia permanente, está la esencia, esa es la que queda. La esencia de la bondad, de la alegría, del don de servicios. Y eso es lo que uno honra de la persona cuando parte. Bueno, esto para honrar todo lo que les he dicho. La alegría, la espontaneidad, la autenticidad de un hombre que ya está en el cielo. Y con esto pues aprendimos a que en la vida pasan cosas, pasan personas, pero todo pasa y todo se transforma y al final todo está bien. En la vida, cuando alguien parte, aceptamos que partió, agradecemos su existencia en nuestras vidas. Le damos alegría a nuestro corazón, a nuestra capacidad de entendimiento para comprender que esa persona está en los brazos de Dios y por eso nos alegramos y tomamos una actitud frente a ella de aceptación. Y lo aceptamos y esa es nuestra actitud. Y todo está bien. No es bloquear el dolor. No, 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 no se trata de que no nos duela, sino de que recordemos con amor. Todo está bien. Hakuna Matata. Te lo voy a repetir. La partida es el momento que no es entre las personas y nosotros, es entre Dios y esas personas. Y podemos aceptar que partió, podemos agradecer el paso de su vida por nuestra existencia. Debemos alegrarnos porque está en los brazos de Dios y debemos tomar una actitud amable, una actitud de aceptación, de agradecimiento y de alegría en nuestro corazón para que con su partida no nos quede el sufrimiento, sino la trascendencia del vínculo con el dolor para verlo desde el amor. Y desde el amor, todo es posible. Y todo está bien. Hakuna Matata.